Ah, que tú también estás cansado de abrir cajas de Counter Strike y llevarte esos ñordos azules que no cuestan ni 3 céntimos No te preocupes compañero porque hoy te traigo la mejor noticia que te puedan dar Tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club donde desde ese link te van a dar hasta un 25% de bonus en el primer depósito Consigue skins increíbles u gradealas por las skins de tus sueños y mándatelas de un solo clic Skin Club Skin geniales para todos Mato a 5000 zombies y pasa esto hasta los... tenemos chicle Hola, hola que tal Mato a 50.000 zombies para enseñaros esto, vuelve el... nos matamos entre nosotros por desquicio Venimos el día de hoy chicos a un nuevo mapa Me da a mi que va a ser muy fácil el calabuz y dirás ¿por qué? Ostras Puede ser, vuelve el mapa, uno de los dos escuartiza al otro para poder comer y sobrevivir Vale pues bro, mira el mapa y dime si ves algún fallo Me estoy volviendo un poco loco ¿Cómo cojones se sube? ¿Por dónde se sube en lo verde? Exacto ¿Te imaginas? ¿Eh? ¿Pero y estas bebidas? No lo sé, no sé lo que ha pasado El puto chicle, el borracho este Me gusta, me gusta que hagas eso Dios Vuelve el mapa, nos volvemos caníbales para hacer este vídeo A ver, ¿quién se comería aquí en Poker? Eh, yo O sea, yo, mira, te cortaría una pierna La ensalaría y la pondría a secar A ver qué tal es el jamón de hombre Hombre, para que comamos los dos, ¿no? Al menos me... 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 Me gustaría que no muera, ¿no? Eh, no, no, no No, porque ahora viene la parte 2 El resto del cuerpo te metería una manzana en la boca Y un pepinillo por el culo Y te metería al horno Hombre, ¿no será mejor la manzana por el culo que es más grande Y el pepinillo en la boca que es como pollado? No, es que es en plan cerdo Tienes que morder una manzana Sería obligado Bueno, chavales, lo he dicho Bienvenidos a un nuevo mapa Estamos en esta especie Que por cierto le llaman hexagon Pero es que yo veo que aquí Uno, dos, tres, cuatro Es un octogonal, tío O sea, tiene zonas De ocho lados Abro puerta Daikiri, díatelo Es un octógono Es un octógono Pero se llama hexagonal Hexagonal Ah, espera, creo que he tirado de chicle Y no lo he cogido Mejor No hagas trampas, tío Sí, ¿y tú, borracho? No hagas trampas Calaboz Eres un tramposo Yo no llevo nada Yo llevo las dos bebidas Eso sí, titán y doble tiro Ah, vale, falta la luz Bah Chetadísimo De momento muy tranquilo esto, eh Ojalá te maten Ya, para ser Yo siempre lo digo, chicos Si algún día os da por crear un mapa Que se llame hexagonal Que sea muy difícil Porque Tío, yo cada vez que veo uno Los juegos sabiendo que la mayoría Son difíciles Y llevamos ya dos seguidos Contando este Que sí que no va a ser difícil A ver, que acaba de empezar, eh Pero Pero no parece difícil Que igual después se ponen a A sprintar, ¿sabes? No lo sé, sabe, nunca Adiós, 1500 me he gastado He ganado porque he gastantísimo dinero, tío Me he pagando cosas, ¿no? Porque me ha tocado una cosa, guay Puto bastardo ¿Cómo se subirá ahí? Es que, escúchame O sea, estoy un poco rayado porque Oye, pues Vale, nada ¿Por qué no? Tengo presti y cote ¿Pero tú estás viendo el fallo que te estoy diciendo? Te la pelan Que no es fallo, hombre Que seguro que se puede subir De alguna manera Hombre Espero ¿Te imaginas que el mapa es troll? Lloro Lloro Nos hemos metido aquí a que nos trolen Y se rían de nosotros 21 ticris restantes ¿Has visto lo que pone arriba a la izquierda? Ah, lol ¿Qué significa ticris? Adiós, parkour para el titán, eh Ostras Cuidado 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 que igual se pone esto Bueno, me encanta Ven aquí, brutus Igual esto se pone más difícil de lo que creíamos Pero no Ah, va a estar Ya no hay brutus, eh También te lo digo Ojo Clonco, clonco Venga, siguiente ronda, por favor ¿Te has hecho el parkour? Me lo voy a hacer por sentirme realizado Pero si hay titán ¿Cómo no te lo vas a hacer? Coño Ah, espera que lo tienes Claro Ale, he abierto la puerta Pero no he pasado Te dejo los honores Thank you, tío Un detalle por tu parte Yo para nada he hecho trampas, eh O sea, esto va No me lo puedo creer, tío Y me mata ¿Has muerto del todo? Sí No me lo puedo creer, macho Te lo juro que no te has visto, eh Joder Tenía ventajadicto en el segundo caramele No te lo quería decir hasta el final Te has caído como un puto ceporro, eh Como un pringao, tío Como un puto pringao Como un paquele, macho No está en gameplay, no Oye, qué lamentable, tío Y pues ahora te voy a desvelar el secreto O sea Me paso el maldito parkour Vale Pilla uno Y aguanta, eh Que me vendrán muy bien los 400 punteles Vale Espera que palmen todos, ¿no? Claude, mata a los tránsitos Ah, que está Mira, mira, mira Se sube por aquí Hola, qué guapo Pero ¿Dónde está la continuación? Está claro que Claude No quiere pagar 400 pavos ¿Cómo que pagar? Por favor Ah, coño Que no me he empanado, tú Bueno, bueno Yo estoy ahora mismo Entre la mierda Y la muy muy mierda Tú eres un tronco ¡Holo! ¿La caja? De aquí Vale He tirado Me gusta Vale, por dos Yo voy a tirar de chicle Ah, no Que tengo el azul Me lo voy a dejar de momento Yo tengo una sorpresa Y es que si tiro de caja El arma que me dé Me la va a dar mejorada La pillo del tirón Adiós O dos oportunidades Eh, del tirón Date la vuelta y la pillas Del tirón O si no, coge la segunda Tienes que dejar la primera obligado Va 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 Ojo no es esa mierda Va La N4 sí Está random Yo no sé nada Ve tú O sea, yo no estoy mirando ¿Pero qué estás? Abriendo puertas A lo yodo Te he abierto Entra Ve, ve, ve No, no, no voy Yo me voy a por mi titán Yo no sé lo que pasa ahí Me gustaría no caerme otra vez La verdad Ya soy retrasado Ah, no, que tengo COD A ver, vuelvo I'm coming Eh, hay una calavera Puto Llevas el caramelo azul Joder Porque si Uno te lo he dicho Dos, desde la ronda Dos o tres Hostia, que cerdo Desde la cinco Puto hacker este Sposed Yo soy Me llamaban Espera, aquí no me sale el nombre Puto No, joder Eh, me llamaban Wings A mí Viene el verde Vale Me gusta el caramelo que tengo Pillaste la referencia, ¿no? Eh, ¿te llaman cómo? Wings Hacker Me llamaban a mí ¿Por hacker? Sí Oh, vale, vale Pillao Pillao Pillao, por supuesto que pillado Sposed Máquina de muerte Vale, venga Vamos a ver la siguiente zona A ver, también te digo Que igual nos llevamos el susto En el final Palitas Cosa que nadie sabe Palitas ¿Quieres subir, cacho, pepinardo? Sí, voy No llevo armas, eh Llevo un lanzape, pues Y se han sacado Ya, el que bebidas hay aquí un momento O sea, estás como haciendo de rogar Al final voy a subir yo solo, eh Me estoy subiendo A mí mismo Ah, que de repente se hace el camino Yo no lo veía Claro Toma Toma Pues aquí no hay nada Se prendió la wea Otro por aquí Me he quedado sin pelas, eh Yo no voy a hacer puntos, eh Es que guapo, tío O sea, ¿cómo ha hecho para que no se vea? Solo cuando caminas Eh... No tengo armas para hacer puntos Uy Pues tendrás que joderte aquí, mal chiques Igual con esto Sí, sí, me encanta Lo que estoy viendo Con esto ya sé que son risas, eh A ver Octogonal Voy a hacer la crítica ya A ver, es un poco manchar el nombre, sí Sí Sí, sí, o sea Octogonal tiene que ser Un mapa difícil, chicos Yo me lo estoy pasando bien, eh Pero es fácil A ver, te digo que te lo pasas bien Porque te gustan mucho los zombies Igual que a mí O sea, a mí para que un mapa no me guste Tiene que ser Tirando a muy pocho Pero macho Que menos que un octogonal Tenga tan gameplay Salgan más rápido Sea más complicado O sea, es lo que te digo, ¿no? En los tiempos mozos de nuestra vida No hubo nada mejor que a Poker No le gustase un mapa concreto Que era una especie de octogonal remake Pero mal hecho O sea, porque era Era muy fácil Pero por ejemplo No me acuerdo cuál era Pero yo lo titulé Eh... Poker no va a subir este vídeo O algo así No me acuerdo Me suena Algo así fue Y creo que me inflé a Repros O sea, y yo Bueno, Poker A ver si ¿Les gustó la peña? Sí, creo que sí Digo, a ver si les han de gustar De más mapas Pokerini Pues ya ves Mapas que a mí no me gustan Quizá a la gente le gusta He llegado a la conclusión, tío De que mapa que subo Mapa que lo veis Entonces Quizás soy yo el exquisito Y no... No sé, pero tú me dirás Estamos casi arriba ya, ¿sabes? Siempre está bien ser exigente Y estamos matando aquí a los pringados Siempre está bien ser exigente Tampoco... ¿Qué oídas tienes, Wood? Eh... Muchas Ah, no Presti, Coz, Daikiri, Quick, Titán Doble tiro y correr ¿Por qué tienes tantas? Porque me ha tocado SodaFontain He pillado correr Y me ha dado doble tiro Vale Yo también llevo doble tiro Llevo 2-4-6 También llevo SodaFontain Por cierto A ver, pero también me ha pasado muchas veces Y esto va en serio Sobre todo en Counter De decir Este vídeo No lo subiría O de decir No sé si es Chico, me digo que para ti no es malo En tu canal lo peta Claro Y dices, joder Sí, sí, sí Es eso O sea, es lo que ibas a decir Lo estás diciendo Sí, que al final dices Joder, igual no tengo los mismos gustos que alguien Que está viendo el vídeo O sea, porque Si un vídeo que tú no subirías Porque cualquier casual, tío No te llena No te... Ha convencido que me ha quedado Luego lo subes y a la piña le encanta Y dices, joder, macho Y bueno Ya no hablemos de los vídeos Que no llevan nada de curro Buah Que tú dices Bueno, pues mira Me saca este vídeo Porque sé que a la gente le va a gustar Te lo curras, te lo ven 100.000 personas Y luego subes uno Súper, correo Y no te lo ven y pirri Te macho Y de decir Lunes, martes, miércoles Por ejemplo Voy a subir estos 6 vídeos Y dices De estos 6 Este Lo va a petar Y este va a ser una mierda Y pasa al revés O estos dos Deberían verlos mucho Y tal Este es una mierda Y de repente Hace el que es un chusco Que no te lo has currado una mierda Pero igual es una idea Que has tenido Y la gente dice A ver, qué guapo No sé qué tal Y lo ven todos Y no tiene edición O sea, ves que el vídeo Se te hace aburrido Hasta a ti de verlo No veas como lo estoy pasando Con esta arma Por cierto Hablando de la vida es bella No te das cuenta Y has subido algo Que para la gente Es súper interesante Por ejemplo Y ya está Si la caja está aquí abajo Tío, soy un pringao De verdad te lo digo ¿Sabes que voy con un bazooka Desde el principio todavía? ¿Te lo puedes creer? Pero si la sacaste De la caja, melón Sí, sí, sí Pero salvo esa No he vuelto a atinar Ya, ya, ya Y no sé por qué Ahora sí que sí Esto ya es otro rollo Claro que sí Vamos Sí Morid La calavera La verdad es que se agradece Y está a muerte ¿Tú crees que habrá alguien Que vea los vídeos de zombies A día de hoy Que no sepa lo que significan las 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 bonificaciones ¿Plan calavera? No creo, ¿no? ¿Tú crees? Ah, yo que sé Si hay alguien con dislexia Y se lía Que por estadística Alguien habrá O sea No Me refiero a alguien que Es calavera y piensa que es carpintero Tío En todos los vídeos Tiene que haber alguien nuevo en el canal Siempre Entonces seguro que está viendo alguien en el vídeo Y dice ¿Pero qué están haciendo? No entiendo lo de las bebidas Vamos a hacer Un pequeño tour Calabuz Para la persona que sea nueva Y cuando Claro Y cuando Decimos, por ejemplo Porque O sea, yo tengo un amigo daltónico Entonces me pasó una historia Que fue Estábamos de fiesta Y dije Oye, ¿dónde está Pablo? Tal, no sé qué Pablo, no yo Sino un amigo Digo, ¿dónde está Pablo? Tal, no sé qué Y de repente digo yo Eh, Nico Ahí viene Digo, el de rojo Y de repente se da la vuelta Y me dice Gritando en mitad de 50 personas Soy daltónico Yo me acuerdo de un colega Que habíamos quedado con él Estábamos de fiesta Había los típicos contenedores estos de camiones Que son los de los barcos, tío Los típicos contenedores esos Y había unos rojos Unos verdes Y al fondo del todo había Unos rojos y unos verdes Ah, a ti te gustó los containers rojos, verdes y amarillos Ya Y quedamos con el container este verde Total Que venga a esperar Venga a esperar Venga a esperar Y que no había manera, tío Que no No, que yo estoy en el rojo Que no Que estamos nosotros Total Que nos giramos y lo teníamos A 10 metros En el verde Esperando Se nos había olvidado el detalle Que era hasta el tónico, cabrón Ya, a mí es que se me olvida ¿Sabes? Pero la curiosidad es ¿Cómo verán los custom, tío? Bueno, hay diferentes tipos Pero, joder, molaría saber Cómo ven los colores de un custom Bueno El colega que yo tengo Cree que el interior de los coches Que es el típico gris oscuro Es verde oscuro Y entonces Claro, tú lo piensas y dices A ver, ellos lo ven a su manera Pero están tan acostumbrados A verlo a su manera Que es igual Si vieran como nosotros Dirían, joder, qué raro lo ven ¿Sabes? Sí Qué colorido Supongo que sería qué colorido Bueno, es que Sí, porque creo que O sea, muchas veces pierden Como gama de color ¿Sabes? Sí, es un bastoncillo Del ojo Es como que la gama se reduce Digamos Bueno, se puede también intercambiar Porque hay gente que ve el verde rojo Y el rojo verde Pero por lo lógico Es que pierden Una gama de colores completo Es decir El gris oscuro Este chico no lo veía Y veía verde En vez del gris Bueno, conclusión de esto Como las teles, ¿no? Cuando se están jodiendo Las viejas ¿Te acuerdas que se veía como verde Alrededor de los negros? Sí, exacto Ya, pero Los negros empezabas a ver como verde Pero no creo que O sea Ya, ya, ya Es muy complicado El saber cómo puede ver un daltónico O sea, ni él mismo Podría explicar cómo lo ve En teoría hay fotos, ¿eh? O sea, de cómo se supone Que ven Y siempre he pensado Tío, una persona que es ciega ¿Cómo le explicas El color? Porque da igual que le digas Cálido ¿Sabes? Tiene que ser jodido, tío Una persona que nace Con visión Y la pierde con los años Por lo que sea Por lo menos sabe Los colores Pero un tipo que El concepto de color Claro Es jodido Es jodido Pero entre los mapas Bueno, interfieren de alguna manera Distintas cosas que están siempre Como las bebidas y ventajas Que tenemos abajo a la izquierda Pone la ronda Cada ronda Te vienen más zombies Y con más vida Entonces llega un momento Que aguantar es imposible O sea, hay que pasarse el mapa Relativamente rápido Porque se te puede liar Cada ronda también Corren más Es la bien, hay que decirlo Y cada una de las ventajas Te dan Una ventajita Es decir La primera negra Apunta directamente en la cabeza La siguiente roja Te da más vida Prestigitación que es la verde Recarga más rápido Y luego te van dando Bonificaciones como estas Que cada una Tiene sus distintas cosas La que yo llevo Es máquina de muerte Hay un Kabun Que mata a todos los zombies del mapa Hay una calavera Que instant kill De un tiro las matas Y ya está Carpintero Tapilla las ventanas Y hay que llegar Hasta el final del mapa Para pagar Para pagar un final Y ya está Eso Es zombies Y matar zombies A muerte Bueno en este caso Es custom map No es un mapa oficial Por si alguien es nuevo Nuevo y no conoce Los zombies de Call of Duty Raro sería De hecho me gustaría saber Cuánta gente hay nueva En este canal Comentarios Lo puedes intuir Miras el día Miras el día Que has subido el vídeo Miras la gente Los espectadores únicos Que has tenido Y comparas Ya pero de Bien es cierto Que pueden haber visto Otros vídeos Pero más o menos Te haces una pequeña idea ¿Sabes? O sea me gustaría saber La gente que no tiene ni idea De este modo de juego Aunque espérate Puedes ver los espectadores únicos De un vídeo Sí pero igualmente Por mucho Que veas los espectadores Nunca vas a saber Quién sabía un mínimo de zombies Ya ya O sea es imposible Que por cierto Se te ha olvidado otro detalle Está de enhorabuena El que ha entrado Porque justo ha entrado En un vídeo de póker Y claro Y claro se ha topado Y claro se ha topado Con los dos payasos Que suben vídeos de estos ¿Sabes? Hay pocos eh O sea este contenido En la comunidad española Por lo menos Uf De zombies O sea de custom Yo creo que somos los únicos Ahora mismo Ahora mismo Eh ojo Con ciertas visitas Porque seguro que hay alguno Que está subiendo custom Ahora mismo nosotros Y no hay yo creo Y ya O sea en el mundo digo eh O sea Poco más debe haber Luego algún custom mapper Muy 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 pequeño De estos Porque de los que ponen en steam He jugado al custom Y lo he subido Si Tienen sus 30 visitillas Si ves un tío Que empieza el vídeo Y está Hola Muy buena No ni saluda O ni eso Se pone a jugar Y ya está Bueno pues vamos a matar Ya está Vale A chuparla a todos Bueno y cada ventaja de abajo Es lo que os digo Os da una mejora El doble tiro Que es la siguiente Pues Matar más rápido Es que O sea Todo es una combinación Entonces cuando empieza un mapa Tú tienes que ver Cómo es el mapa Que en ventajas Porque muchas veces Todo el mundo piensa Que el titán es el mejor Pero depende en qué mapa Prefiero tener mil veces Un die kill y doble tiro Y presti Que es para matarlos directamente Con tiro en la cabeza Que un titán Porque se te acaban comiendo Mapa tranquilito eh O sea Sí Pero escúchame Si la cante más Y a mí se me hace súper entretenido Sí ¿Dónde ha salido El bastardo? No sé Y esto es un brutus Sale aleatoriamente Y tiene mucha vida Es del mapa oficial Mabo de death Por si alguno se Lo plantea Y toca mucho los pies Me voy a por él Vamos a por él Me sorprende que no O sea Ahí arriba Coño pues ¿Dónde ha aparecido? Ah que tengo viuda ¿Qué coño? ¿Cuándo la he sacado? Hostia La que me ha pegado No he recordado Me la ha comprado Mira, mira, mira Mira, mira Guau, guau, guau Guau Ha reventado eh ¿Cuándo he sacado yo la viuda? Este petardo Es la hostia De todos modos Yo creo que la explicación De lo que son los zombies Lo teníamos que haber explicado Al principio Porque la gente Que no entiende un juego Por norma general Acaba saliendo por patas Puede ser Bueno Yo creo Ahora que estamos hablando De esto Una de las claves De los vídeos Es que todo el que entre Sea nuevo o viejo Entienda el juego Digamos que se sienta cómodo Que le guste Que se entretenga Claro Si tú Pero esto es muy difícil de hacer Pero si tú Ustia En el que solo hablas A la Uff Chicles o si no nada Hostia, ya ves Vámonos al principio Si tú subes un vídeo En el que solo hablas De cosas técnicas Súper curradas Tal, no sé qué Por ejemplo Yo algo bueno que veo De nosotros Es que nos ponemos a hablar De nuestras gilipolleces Nosotros jugamos Como si no grabáramos Yo siempre lo he pensado Que luego siempre tienes en mente Que está grabando Por no soltar barbarians Porque somos muy capaces De hacerlo Pero me parece Un detalle importante Un ejemplo tonto O sea ¿Por qué cualquiera Puede entrar a un vídeo De Vegetta y verlo? Pues porque habla Por los codos Y porque no te hace falta Saber qué coño está haciendo Que es que encima Te lo basta decir Yo creo O sea Sea el episodio 1 Que el 1500 O sea Te vas a enterar O sea Es como Habla Y venga A tomar por saco Pues más o menos Más o menos así ¿Cuántas vidas lleva? 2, 4, 6, 8 Vale Yo sigo tirando el caramelo Ah coño Que los chicles están ahí Y yo yendo abajo Percaholic No lo necesito Me encantaría pillar Pues sí Me encantaría pillar El verde Así que si te subes aquí Eso me está Me está haciendo llegar A la reflexión De que hay mucha gente Que se nos mete En un vídeo de counter Y probablemente Se puedan ir Porque no entienden El juego No lo han jugado nunca O no entienden De que coño Estamos hablando O sea Cuando dices recoil Cuando dices Que son chorradas Todo Hasta Me va a echar un Madsmaking Dirá Que te follen Júgatelo Que te salga la polla No sé No Tu madre Por si acaso Te dirán O sea Si pero es que El tema es que Por ejemplo Vegetta Sube en minecraft Todo el mundo sabe Como va minecraft Todo el mundo sabe Que si entra en un vídeo Vegetta Sabe lo que se va a encontrar Claro Pero en counter Por ejemplo Cuando yo grabo algún vídeo De skins Es como Ya está limitando Mucho el contenido O sea El que no haya visto El juego No entiende el mercado Aunque parezca una chorrada O sea Yo hace poco Tuve que explicarle A una persona Lo de las skins Que eran Y como funcionaba Y me las estaba viendo Moreno O sea digo Hombre Claro para mi Yo pensaba Pero como no puede entender Que hay unos dibujos Para las armas Que se pueden vender Y que cuestan miles de euros Y que la gente lo compra Y son píxeles Claro Es normal Que no lo entiendan Claro Pero para mi Es algo tan normal Que pues eso Tengo el verde Hombre yo Yo cuando entré al counter Y me di cuenta De las locuras que había Dije Pero de verdad La peña se gasta tanta pasta O sea Yo Pues soy honesto Yo dinero de mi bolsillo Para comprar skins Muy pocas veces O sea Colaboro con páginas O yo que sé Hago opening de cajas O te dan por culo Una mañana Para Me dan por culo una mañana Me cedo el culo Para una skin Claro Pero Si que es verdad Que la peña Es normal ¿Cómo se cree la gente Que sacaste una Dragon Lore Tú? ¿El qué? ¿Cómo se cree la gente Que sacaste tú una Dragon Lore? O sea Abriéndote el culo Como una tubería Poniendo el ojal Chicos Pero por ejemplo Si le digo A una persona Que es nueva En videojuegos Que hay armas De Counter Strike Que cuestan O que se han vendido Por 60.000 euros reales Y es un arma Que no vas a poder tener En tu vida en la mano La vas a tener En tu cuenta del juego Y que tampoco sabes Cuando coño se va a acabar Ese mercado O cuando coño va a pasar Algo raro Que del día a la mañana Te puede costar 20 euros Porque Por cualquier cosa Del día a la mañana Si Bueno está bien O sea es como que De las 5 de la tarde A las 9 de la mañana Del día siguiente Exacto Del día a la mañana Claro, claro De la noche a la mañana Se suele decir Es que yo soy un poco raro Hablando Se suele pero Coste cero por favor El verde Bro Tiradle Lo tengo yo El verde Me cago en Dios ¿Tú tienes el verde? Entonces ¿Cuál necesitamos? Pues yo que sé Si quisieses el azul Pero Vale, o sea que Mis puntos son tuyos Tus puntos son míos Ah, otra cosa Lo de los caramelos Te va dando ventajas adicionales Que no se pueden conseguir Con bebidas Bebidas es lo que vas comprando Que se te pone Abajo a la izquierda Y eso ya es otro puto rollo Eso ya te da ¿Tienes máquina de muerte O te ha dado viuda? No Oye, el rango del chicle verde Es una puta mierda O me lo parece Sí, bastante pequeño O sea, no te aleje mucho Digo en este mapa O sea Eh, no Por lo general Suele ser un pelín más Vale Es que tiraría, tío Para ver si saco un por dos Bueno, llevo 57.000, eh Esto en... ¡Eh! Me has bloqueado Yo Pues estaba de espaldas Pero no te preocupes, bro Papá sabe cómo hacerlo ¿Qué te ha aparecido? Te has quedado lolo Habría calavera, tío Oye, hijo puta Vaya hostias Claro, iba a ir a por la calavera Y me he quedado como bloqueado Contigo Yo estaba paradísimo Don't flame me Mientras un zombiodos Me estaban reventando Oye, que se pase ya la ronda, tío Vale Venga Porque yo Yo tenía... Adiós, calaboz ¿Por? Hombre, no te vas a ir a comprar Si te sale el verde Si te sale el verde me lo quito, eh Vale Yo creo que no lo tengo puesto, eh Dale al tabulador y lo ves El amarillo No lo tengo No jodas Sí Pues yo solo tengo este verde O sea, en cuanto se me acabe este No puedo tener más Tengo doble tiro Pues estoy jodido Pero bueno A ver, yo tengo un arma aquí Encima me han quitado un arma Bueno, bueno Meto este tirito Estoy un poco in the shit O sea, ahora mismo Te dejo los zombies Ok Sí Es la mejor solución, eh Que me dejes a mí aquí Los zombos y voy matando No te dan los puntos a ti, eh Eh... Ya, porque estoy lejos Píllate bebidas Eso quería No tengo... No tengo por tener No tengo ni balas Calavera ¿Cómo quieres que me pille las bebidas? Si no No sé, me da un poco de miedo Suerte Quedan 43 A mí también me daría miedo, eh Tienes calavera Yo qué sé, o sea Dentro de lo malo Eh, que... Vale, trucazo ¿Qué? Mira, ¿no ves que está el verde activado? ¿Qué verde? Joder, el caramelo Ah, ¿qué estás? En la parte de abajo Sí, si yo estoy aquí Se activa Bueno, si... Si no te alejas mucho, sí ¿Ya ves? ¿Y qué te parece si te quedas ahí? Que es que no te quiero ver Qué asco Mira, tenía la mar 3 Y me la he quitado, eh Y de asco, maloco Pues claro ¿Puedo hacer tantos puntos? O sea, tan pocos Supongo Sí, pero es una mierda Vale Ah, por cierto El objetivo del juego En general es matar zombies Para que te den puntos Para comprar cosas Y ya está Vale, el objetivo del juego no hay O sea, es... Llegará un momento En el que mueras O de cansancio O de agobio O de que el juego peta O de que hay reset O sea... 150.000, bro En este mapa Sin time gameplay Se le ha ido un poco De las manos, eh Sí Lo que pasa es que tú Le estás echando bien de huevos, eh Me está sorprendiendo Es que... Ya que estamos Sí, sí Bueno, pues chicas Tiro esto, pero no pillo... Solo pillo un por dos, eh Y una calavera Estás en la parte de abajo, mía Te pillo una velita Uh, qué bien Se da inquirito Vale, ahora sí que nos hinchamos, eh Hostia, he visto la osita subir, tío Me parto los huevos Pero es que te has dado cuenta De lo amplio que es el abanico De los zombies Tienes... Eh, para tirar de caja Si quieres Después de lo que has dicho Podríamos ampliar A que easter eggs A que... A que los custom Si tienen final Es que alguien que esté Desvinculado de zombies O sea, si se están fumando Este vídeo Y son nuevos Es porque les está entreteniendo El tema No el juego Están fumando el vídeo Como ya ves Se están zampando con papas Eh Vale, subo un piso más Ya estoy más cerca todavía Vamos a tirar una viuda O sea, un kaboom, eh Trenaditas No, no Ni se te ocurre, eh Tengo aquí más zombies Que en la melee Pues mata Lo digo por si lo cojo sin querer Que no creo, pero... Pero nunca se sabe You never walk alone You never walk alone Hombre, pues si lo pillas Y estoy yo aquí encima Hombre, no tengo No tiene nada que ver los puntos Te daban 8 solo Vale, bien O sea, que nos dan 800 Y voy a tirar esto Eh, te lo digo 90.000 Muy bien Vale, pillo el por 2 Estás aquí conmigo, ¿verdad? El por 2 aguántalo Es que tengo kaboom Sí, lo voy a pillar, bro Mira toda la pasta Que te acabo de dar Te intentaba hacer eso, ¿seguro? Y te pillo Bebida Y esto Yo creo que sí Ah, sí, sí, sí Lo has hecho bien Lo has hecho bien 117 En la ronda 23 Ah, bueno Puede cuadrar Sí, somos dos Sí, sí, sí Cuadra, cuadra Parecen muchos, ¿verdad? Sí, pero no lo son O sea, piensa La 23 Están en la primera sala En 7 Van subiendo Pues cuadra Sí Máquina de muerte Ni me complico Ah, coño Que había calavera Se va, ¿eh? Me encanta Porque la calavera No se había ido Yo lo he acuchillado Y no ha muerto O sea Y te juro Que no se había ido, ¿eh? Pues, bujo Es raro Porque eso Yo no lo he visto fallar En mi vida, ¿eh? Si te escuchas El fallo a la puñala No, has ido justo Al timing Pero no había Sonado el sonido Del clean De que se va, ¿sabes? En 100 do Ah, por cierto Butes Te partes la polla En un año He pinchado la rueda Del coche Tres veces La última La más graciosa De todas ¿En qué coche? En el mío El que conozco El que conoces O sea El Lamborghini El Lamborghini Huracán Ojalá Habría sido muy guapo, ¿eh? No es ni modesto Seat Polo Seat Polo, ¿eh? Es la invención Seat Polo Es la invención máxima Que me voy el otro día A comer con Mariborain Vuelvo al coche Y me marca La presión de los neumáticos Baja Y yo, what the fuck Pero baja era A la mitad de lo normal Y yo, bueno, pues nada Me toca Irme a llenar Yo diciendo La maravilla Hemos pinchado Total que Cuando pinchas Te baja a cero O a diez O sea Lo poco que cabe Ah, tendrías un poro Algo igual Diez Bueno, marcaba a cien De doscientos cincuenta Que es lo normal Voy a la gasonera Bajo del coche La rueda intacta Perfecta Llena como siempre La relleno de todos modos Hasta doscientos cincuenta Me voy al coche O sea, me voy al garaje Solo tengo una duda Si en bares es dos con cinco Si Y en milibares es dos mil quinientos Si Porque tú lo mides en doscientos cincuenta Que lo mides en ectobares Eh, no lo sé En dos cincuenta Ah, no, no Es que sin más Se me hace raro Oír ese número En la presión Dos cincuenta Ya, ya, ya No, no Siempre lo digo en En bares o en milibares No sé Pues conclusión Ya, es por quitarle el cero Es como, no sé Eh, subo con una bolita, eh Si quieres Vale Momento Total Que aparco el coche Otro Y me llevo la puta sorpresa De que me mando un vídeo a ver Tres horas después De mi coche Porque él vive al lado mío Con la rueda desinflada Con la rueda desinflada Diciéndome Poker Has pinchado Y además se veía el clavo O sea, justo la parque De tal manera que se veía un clavito Joder Así que ahí estuvo la gracia Vais a comer los huevos Blutos Tira, como me están poniendo Joder, pues te digo Que tienen una de vida Que me cago en satanás A ver, tiro esto Madre mía Cuidado, eh Parte de arriba Me han dado dos cachiporrazos, eh No, 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 no Como no me he caído Vale, palma un sinvergüenza Acabo de hacer un long jump De esos que puto flipas A palmar otro Munición Me encanta Voy a tirar una piña aquí Todos frenados Un por dos Esto va a ser la hinchada monumental Por cierto, al menos habrás puesto Gomas buenas, ¿no? Me cuesta una pasta las ruedas, tío Lo sé, pero O sea, tienes que hacerlo Ya lo sabes Sí, Pirelli Algunas de estas Pero por eso Eso es mucho más importante Es muy personal Lo de las ruedas Me he dado cuenta, tío Pero incluso Es personal, te digo De calidad, eh De calidad Tienen que ser buenas O sea Es importante A ver, de calidad Ahí juegas con la marca O sea, no te puedes comprar Unas Pirelli malas ¿Sabes? Claro, sí Por eso me refiero Que es Pirelli Pero cógete una buena gama ¿Sabes? No te cojas unas baratas Por coger Es que de mi Marca de ruedas No tienes para elegir Es lo que te digo O sea, te vas a la marca Y pides esa Ah, vale, vale Y no tienes una cara Y otra barata Es la única Vale, vale, bien Pues ya está Serán las buenas Y son muy caras, tío Demasiado Para una puta rueda Pero es que es seguridad O sea Sí, es seguridad Pero Si me fuera a un circuito Comprendo perfectamente Que me suelen La vida antena Pero para ir conduciendo por ahí Para pinchar de aquí A tres meses Porque es que pincho una vez Cada cuatro meses De media, tío Es una mierda Pero porque Te pondrán clavos en el suelo Alguien te odiará ¿Qué va? Una vez se me reventó la rueda Por una mierda que pilló en el lado Pero reventón O sea, conduciendo ¡Pum! Pero que pillaste Como que pillaste algo en el lado Algo Algo Hizo que petara La siguiente vez Mari conducía Y se comió una piedra Que está en mitad de la carretera A 120 Pues tú me dirás O sea, que no era su culpa Simplemente había una piedra No, no Para nada Su culpa Pues eso es peligroso Pillar Pinchar a 120 Como más o menos El buenecillo Pues ni se canteó Cero Y la última Esta O sea, es que de verdad No me voy pegando Bordillazos por el mundo No, no, no Te creo Es una mierda Yo te he visto conducir Coño O sea Se me lía Uy Madre mía El saltito que he tenido que hacer ahí Coño Esto se está poniendo gracioso, eh Me gustaría que fueses todavía más eficiente Más eficiente Ya no puedo Llevo a 145.000 puntos Te lo has dicho preocupadísimo, eh Te lo juro Es que no puedo Ah, coño Que el de 97.000 soy yo Claro Y yo pensando Todavía le quedan 50.000 Y tal No, no Me quedan 3.000 Es que me quedo sin balas Muy rápido, tío Y como la tengo mejorada Pues paso Oye, pues el petardo este me gusta Si te acercas a mí Tienes el caramelo verde todavía No, hace rato que no Por eso no mato, casi Está la vaina esta Bueno, ahí te podría reportar Por esas piñas Hombre, quería joderte Pues si era lo que quería Dispara, dispara Dispara Vale, vámonos ¡Vamos! Bueno, chavales Los que seáis nuevos Si os lo habéis pasado bien Con los temas Si habéis estado aquí Entretenidos Os agradezco que os suscribáis Todo el mundo Zombies no es una modalidad Que a día de hoy Siga petándolo Pero lo importante Es que estamos cerca De los 2 millones de suscriptores Estos vídeos no los veis mucho Así que yo lo agradezco eternamente Dejar vuestros me gusta Compartir los vídeos Y nada más Tenéis skin clap En la descripción de este vídeo 25% de bonus En las skins Que para los que hablábamos De las skins Y dirán ¿Qué es eso? Da igual Olvídalo, amigos Para los que no lo sepáis Lo tenéis ahí abajo Y El link de Buzz Que nos vamos por allá A grabar su vídeo ¡Nos vemos, amigos! ¿Cómo he hecho yo más puntos? Pues ya ves Con el caramelo verde Ah, vale Porque al principio Ahora has hecho más que yo Y con el verde todo el rato Y luego caí, claro Exacto ¡Nos vemos, amigos! ¡Adiós!